¿Por qué querés ser intendente de La Plata? Creo que es necesario generar un nuevo espacio político en la ciudad, más allá de lo electoral, para superar los vicios que en este momento existen en el ámbito de las estructuras políticas. ¿Qué es lo que más te gusta hacer cuando no te dedicas a la actividad política? De todo, trabajo mucho con las manos porque eso me relaja. Hago sueldo, hago carpintería, trabajo la madera, hago albañilería, electricidad, cualquier cosa que me pueda relajar, pero nunca me quedo quieto, soy incansablemente quieto. ¿Cuál es tu posición frente a la legalización del aborto? Yo respeto todas las posiciones respecto al aborto. Creo que hay convicciones personales, religiosas, juegan muchos factores y todas son respetables. Yo lo miro más allá de lo político, lo ideológico, desde una perspectiva sanitaria, estoy a favor de la legalización del aborto. ¿Promoverías la legalización de la marihuana? Creo que empezaría por legalizar el autocultivo con fines terapéuticos. Si no fueras precandidato y tuvieses que votar a uno de los actuales precandidatos del Frente de Todos, ¿a cuál votarías? ¿Vos crees que vos es picante, en serio? No lo sé, tendría que pensarlo mucho. Si te despertaras con cuerpo de mujer, ¿qué dirigente política te gustaría ser? Yo sería como Dora Barrani. Frente de los Tres. C. 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 Gracias.